Hola Soy Valencia Soy Valencia Estamos en el shopping de la plaza Estreo Estamos en patinar ¿Saben patinar? Si Bueno, después nos vamos a comer a burger y si soy no queremos que nos volvamos a nuestra casa Me imagino, mandame un saludo ¿Alguien en especial? A mi papá A mi mamá Bien, chao chicas